Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión Mirad que este hombre que te idolatra, se encuentra herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien de mí? ¿Cuál es el crimen que he cometido, de haberte amado nomás a ti? Bajo las sombras de aquella noche, los desengaños vengo a ocultar Para que nadie sepa que te amo, cuando de amores me oigas cantar Soñé que un ángel su amor me daba, pero yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba, yo con el alma se lo creí Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Pues desde luego ya no hay motivo Para que perdamos la amistad